¡Hola, cachetitas! En este video vamos a realizar un bolso de entrapillo. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Los materiales que vamos a utilizar es un bollo de entrapillo de aproximadamente 800 a 900 gramos. Ganchos del número 8, 10 o 12 y unas tijeras. Comenzamos realizando un nudo corredizo. Yo estoy utilizando el gancho número 10. Una vez que tenemos nuestro nudo corredizo, vamos a realizar 16 cadenas. Y ya estarán las siguientes cadenas. Y ya estarán las siguientes cadenas. Ya que tenemos las 16 cadenas, vamos a realizar una cadena. más y vamos a comenzar a realizar medio punto en nuestra segunda cadena, esta sería la primera y luego la segunda, en esta vamos a insertar nuestro gancho, jalamos y ya que tenemos dos cadenas en nuestro gancho, hacemos una lazada y pasamos por dos, esto sería nuestro primer medio punto, continuamos realizando medios puntos hasta tener 16, una vez que tenemos 16 medios puntos, en esta última cadena vamos a realizar dos medios puntos, esto es para girar la labor y continuamos tejiendo medios puntos en las siguientes cadenas, podemos utilizar únicamente la cadena trasera y también voy escondiendo el trocito de trapillo que nos quedó del inicio, una vez que ya tejimos todos los medios puntos de este lado también vamos a realizar un medio punto en la mitad, es decir entre estos dos medios puntos realizamos uno más y cerramos con punto pasado o deslizado, en esta primera vuelta debemos tener 34 medios puntos, comenzamos la segunda vuelta levantando una cadena y en nuestro primer punto base vamos a realizar dos medios puntos o un aumento y continuamos realizando medios puntos y Gracias por ver el video. Recordemos que en esta esquina quedaron 3 medios puntos, entonces en estos 3 vamos a realizar un aumento en cada uno, es decir, 2 medios puntos en cada base. Recordemos que en esta esquina quedaron 3 medios puntos en cada base. Y aquí continuamos realizando medios puntos hasta llegar a esta esquina nuevamente, a esta. ¡Gracias! ¡Gracias! En estos 2 últimos puntos base vamos a realizar un aumento en cada uno. Y realizamos punto pasado en el primer medio punto que realizamos en esta vuelta. En total tendremos en la segunda vuelta 40 medios puntos. Para comenzar la tercera vuelta levantamos una cadena y en el primer punto base realizaremos medio punto. Y en el siguiente 2 medios puntos. En los que siguen realizaremos medio punto. ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos 14 medios puntos realizamos un aumento. En el siguiente punto base realizamos medio punto. En el siguiente realizaremos medio punto. En el siguiente punto base realizamos medio punto. Y en el siguiente punto base realizamos medio punto punto. Y en el siguiente punto base realizamos medio punto. Y en el siguiente punto base realizamos un aumento. Y nuevamente aquí realizamos 14 medios puntos En el que sigue realizamos un aumento En el que sigue realizamos un aumento Y en los dos restantes un aumento en cada uno Y hacemos punto pasado o deslizado en el primer medio punto En total en la tercera vuelta tendremos 48 medios puntos Realizamos una cadena Y en este primer medio punto vamos a levantar la cadena delantera Esta sería la cadena trasera y esta la cadena delantera Bueno, levantaremos la cadena delantera Y vamos a hacer punto pasado en cada uno Nuevamente una cadena delantera en el siguiente punto Y así nos vamos con cada una de las cadenas delanteras Nos tienen que quedar 48 puntos pasados Y una vez terminado vamos a introducir nuestro gancho En el primer punto pasado que realizamos Y realizamos otro punto pasado Esta vuelta no la vamos a contar Es más que nada para que la base de la bolsa quede firme Ahora vamos a realizar la cuarta vuelta Y para esto realizaremos una cadena para levantar Y localizaremos la cadena trasera del primer punto El primer punto sería este Nos vamos para atrás Y localizamos la cadena trasera Y realizamos medio punto Nuevamente ubicamos la cadena trasera Es muy fácil distinguirla Serían estas de acá Y nos vamos a ir por todas las cadenas traseras Realizando medios puntos Esto únicamente va a ser para darle altura a nuestra bolsita Y así nos vamos a ir hasta que terminemos Toda la vuelta Y así es como debe quedarles A partir de aquí vamos a realizar la altura de la bolsita Que puede ser la que ustedes deseen Y en cada vuelta vamos a cerrar con punto pasado o deslizado Y en todas debemos tener 48 medios puntos Para continuar dando la altura a nuestro bolsito Podemos hacer una imitación del punto jersey Que se elabora en dos agujas Únicamente la diferencia va a estar en donde insertamos nuestro gancho Por ejemplo, si vemos aquí podemos apreciar esta cadena Pues vamos a introducirnos en la mitad Es el medio punto que hicimos anteriormente Nos metemos en la mitad Jalamos hilo Ahora que tenemos dos cadenas en nuestro gancho Pasamos el hilo Como el medio punto normal La única diferencia es Que metemos nuestro gancho en medio del medio punto Que hicimos en la vuelta anterior Se ve muy bonito Pero muy probablemente te lleve dos bollos de trapillo No sabría decirte en cantidad Pero si te va a llevar un poquito más de material Queda más apretadito y queda muy bonito Te quedaría más o menos así Puedes hacer el medio punto normal Si deseas que no te quede muy pesado Y no llevarte tanto material Ok, yo aquí trabajé Desde la hilera 4 hasta la hilera número 16 En medios puntos Si ustedes desean hacerla un poco más larga O de más altura Pueden hacerla En la vuelta número 17 Vamos a realizar 6 medios puntos Ahora realizamos 10 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 En el punto número 9 Aquí vamos a insertar nuestro ganchillo nuevamente Para continuar haciendo medios puntos Aquí vamos a hacer 16 medios puntos Contando este que hicimos aquí Una vez que tenemos los 16 medios puntos Nuevamente realizo 10 cadenas Nuevamente aquí salto 8 puntos base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y en el punto número 9 Aquí vuelvo a tejer medio punto Y continúo tejiendo medios puntos Hasta completar la vuelta Y ya que llegamos al final Cerramos con punto pasado o deslizado En el primer medio punto que tejimos Así es como van quedando las asas Ahora en la vuelta número 18 Vamos a levantar una cadena Y vamos a realizar medio punto En total aquí primero Van a hacer 6 medios puntos Y en lo que son estas cadenas Vamos a realizar 12 medios puntos De esta manera Mi gancho por debajo de las cadenas Calo el hilo Hago lazada Y paso para hacer el medio punto Una vez que tenemos los 12 medios puntos De la asa Continuamos tejiendo medios puntos Sobre cada punto base En total aquí te deben de salir 16 medios puntos Y continuamos trabajando Sobre las cadenas de la asa Con 12 medios puntos Debajo de las cadenas Debajo de las cadenas Meto mi gancho Jalo hilo Y hago lazada Haciendo el medio punto Así hasta tener 12 medios puntos Una vez que tenemos los 12 medios puntos De la asa Continuamos tejiendo Medios puntos Sobre las bases Al terminar cerramos con punto pasado En el primer medio punto Que tejimos en esta hilera En la siguiente vuelta En la siguiente vuelta Vamos a realizar punto pasado Sobre la cadena delantera Levantamos una cadena Para hacer el primero En nuestro primer medio punto Vamos a realizar el segundo punto Vamos a utilizar únicamente La cadena delantera Y hacemos el punto pasado Y así en toda la vuelta Al realizar nuestro último punto pasado Vamos a jalar el hilo Lo suficiente Para poder coser Al primer punto Y que no se note Donde unimos Cortamos Y con una de estas agujas Insertamos nuestro trapillo Allí En esa aguja Y ahora insertamos En el primer punto pasado Que realizamos Jalamos bien Y por la parte de en medio Del último medio punto Que realizamos Insertamos nuestra aguja Y jalamos Por la parte de atrás Es donde vamos a coser Entonces vamos pasando Por varias partes De nuestro tejido Y en algún punto De la parte Inferior Ya que hayamos jalado Muy bien el hilo Vamos a rematar Por aquí Y seguimos ocultando Lo que resta De nuestro trapillo Así es como queda Nuestro bolso de trapillo Para decorarlo Voy a utilizar Unas florecitas Que tejí En el video pasado Si deseas verlo Dale click En la parte de arriba Así es como queda Nuestra bolsa de trapillo Ustedes pueden agregarle Borlas Pompones Encaje O pueden hacerla Combinada Con dos o tres colores Y a ti Que te gustaría ver En los siguientes videos Si te gustó este video Regálame un like Déjame un comentario Suscríbete Si aún no lo has hecho Y si se puede Compártelo Muchas gracias Por seguirme Esto es Crochet de Adriana Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!